Al final de su homilía en la misa de Asís, el Papa ha pedido respeto por la vida, por los seres humanos y por toda la creación. Dijo que el hombre ha sido creado para custodiar y proteger, y no para destruir lo que Dios ha hecho para que viva y crezca. Experimentar sobre el creato para destruirlo, ayudarlo a crecer, a ser más bello y más simile a lo que Dios ha creado. De forma explícita, el Papa ha reclamado el fin de las guerras en Siria y en Tierra Santa. El hombre, afirmó el Papa, debe custodiar a la creación y, sobre todo, a las demás personas. El hombre es llamado a custodiar el hombre, donde el hombre sea en el centro de la creación, en el lugar donde Dios, el Creador, lo ha querido. Además de las guerras, problemas sociales como el desempleo en la zona o la tragedia de Lampedusa, estuvieron presentes en las palabras que le dirigieron al Papa las autoridades políticas y religiosas locales. Gracias.